No aguanta más la tortura, cuánto durará, estamos todos purpura. El cantante ecuatoriano Mateo Kingman, mientras se encuentra en la promoción de su último disco, Respira, ha recibido la invitación para participar en uno de los festivales más importantes de la música independiente de Latinoamérica, Stereo Picnic en Colombia. Hay bandas internacionales grandes también, como los Strokes, como Wiz Khalifa, como Dead Mouth. Pero no se lo tiene previsto participar en este festival, sino algunos otros proyectos en la mira. Ahora vamos a lanzar un videoclip que se llama Sendero del Monte, es del tema de Sendero del Monte, y después, bueno, lo que se viene es Stereo Picnic, vamos también a ir a Europa, a hacer nuestra primera gira por allá. Pero te vas de festival, te vas de Europa, ¿la pelada no se te pone celoso? Chuta, ya, tocó quedar soltero. Mejor estar solterito para poder ir a conocer. Sí, más tranquilo. La cara de sufrimiento. Bueno, en este momento está soltero, pero con sus planes musicales muy claros y listo para mostrar el talento ecuatoriano en el Stereo Picnic de Colombia. Nata Cassette, en corto.